La verdad que tuvimos un buen partido en Villocampo también y acá pudimos repetirlo. En una época del año donde venimos medio cansados, muchos partidos, muchos viajes. Pero bueno, hay que terminar con este torneo de la asociación. Y por suerte se nos dio los dos partidos y ahora esperar la definición de los dos torneos a ver si corremos la misma suerte. Recordemos que en la apertura se habían enfrentado con adelante, adelante se quedó con la apertura, o sea, tienen que unificar el campeonato. Exacto, así es. El club adelante ha salido campeón del torneo de apertura. Y bueno, nosotros sabíamos que era nuestra última oportunidad y forzamos, gracias a Dios, esta definición. Bueno, en la definición ahora que se viene, ¿cómo es? ¿Cuál será la modalidad? Mirá, estamos en conversaciones. La verdad que esta época del año es muy difícil ponernos de acuerdo. Bueno, la idea era, en principio, mejor de tres partidos, pero estamos en tratativa de que sea uno solo, por ahí en cancha neutral, porque a esta altura del año no se consigue en cancha, el tema árbitro está complicado. Entonces, la idea es por ahí unificar el partido, la final, y que sea uno solo. Pato, bueno, hablabas recién de cansado, de tantos viajes. A ver, hacernos un repaso, porque sabemos que tuvieron muchos viajes, muchas participaciones y buenos resultados. ¿O siempre va dejando esto, además del roce? Sí, bueno, nosotros empezamos un año muy largo allá por febrero, compitiendo con estos chicos. Estos chicos son sub-18, solo dos son de primera. Y bueno, jugaron todos los torneos de la categoría. Estos chicos ya llevan disputado 10 finales, entre lo que es equipo, por ahí selección de la BNS, incluso varios de ellos en selección provincial. Y han perdido solo tres finales de todos los torneos que han jugado, así que muy contentos, han hecho una campaña enorme. Venimos de la Copa Argentina, donde perdimos la final con Ciudad de Buenos Aires, que sabemos que los que estamos en el gole es un equipo muy competitivo. Están todos los jugadores de la selección argentina allí. Así que para nosotros poder enfrentarlo era lo máximo. Y bueno, nos quedamos con el segundo puesto, al igual que en el Internacional de Julio en Villacampo. Así que, bueno, muy conformes, muy contentos por estos chicos. Sacrificio que han hecho enorme. Han jugado más de 90 partidos en el año. Y ya estamos con lo último. Los chicos que están en DADE, que están finalizando mucho la secundaria, que están buscando aires nuevos en cuanto a estudios universitarios. En ese sentido, ¿cómo están? ¿Se lo podrá tener el año que viene aquí en la zona? ¿O van a estar emigrando en algún lado? Y la mayoría de los que se van, generalmente no los tenemos. Ya la mayoría está en edades su 18. El que se va ya deja de competir en inferiores. Pero bueno, la posibilidad siempre está de por ahí jugar una liga en vacaciones. Que ahí sí está la posibilidad de que ellos vuelvan. Pero la idea es que ellos continúen con el deporte, más allá de que sean en su club o afuera. Yo siempre les pido que ellos sigan todo este aprendizaje que tuvieron de 7 u 8 años. Que lo tomen como una forma de vida. Que lo adopten. Que sea su actividad. Más allá del estudio, obviamente, que es muy importante. Así que, bueno, esperando de que ellos puedan continuar su carrera donde quiera que sea y haya un club de vole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!